Pónganse a trabajar porque ya no habemos estos estúpidos que vamos a estar aceptando que ustedes estén premiando a gente que no se lo merecen. Señores, qué rico estamos aquí y bueno, la parándula sigue picante, los soberanos ya casi, bueno, una semana después, todavía siguen saliendo colitas de cositas que están sucediendo y una de ellas es lo que están diciendo ahora mismo con uno de los bachateros, premiados en esa noche. Ay sí, mi amor, y no tanto eso, sino que es un dolor que ha ocasionado esto justamente porque él, señores, se llevó tres galardones esa noche, textualmente les digo, recibió tres galardones como bachata del año y bachatero del año en los correspondientes 2021 y 2022 en la 38 entrega de Premios Soberanos 2023. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Elvis Martínez. Hay emociones encontradas, señores, en contra de Elvis Martínez. El camarón también le dice. Dile, ya no, ya no, ya no, ya no quiere ver el camarón, ya. No. A ver, el jefe. Loster. Disculpe. El loster. Ya no el camarón, era la langosta. Entonces, señores, alegando muchos que este no podía tenerlos, ya que en estos años quien se ha resaltado ha sido el chaval. Bien. Y hasta le han pedido que devuelva las estatuillas. Debería. Eso está fuerte. Dile que eres mi droga. Dile que eres mi droga. Esa es la del chaval. Claro. Óyeme, indiscutiblemente yo estoy de acuerdo con eso. Hay que preguntarle al papá de Cris, que sabe de bachata. Claro. El don sabe. Claro. Muchos han levantado su voz. Muchos bachateros sostuvieron que este debe reconocer que no era su tiempo. Hicieron alusión que él debe de devolver la estatuilla. Quien le dijo esto fue uno de ellos, fue Joe Vera, que dijo políticamente allá se hace de todo. Pero hermanos, respétese. Que allá todo el mundo cuando hay corrupción. Y le dijo, siga pagando para persuadir a la sociedad como los políticos. Dijo a través de un comentario el bachatero Joe Vera. Eso fue fuerte. Ustedes lo vieron, ¿verdad que sí? Sí, sí. Tanto las personas como los seguidores sostuvieron que los verdaderos ganadores deberían ser el chaval y Luis Miguel de la Marga. ¿Con cuál bachata? El problema es que la de Luis Miguel es una bachata vieja. ¿Cuál? No notas. Ajá. No notas que estoy llorando. Ahora, lo de bachatero del año sí podría estar en juego con lo de Luis Miguel. Porque sonó esa. Sonó la que hizo con Romeo. También tuvo una con Romeo. Bastante. ¿Cuál fue la otra? Hay otra que no es vieja, que es como reciente. Sí, él tuvo un buen resurgir, digamos así. Sí, claro. Y, caramba, yo creo que sí. También igual lo que estábamos hablando ahora mismo del chaval. El chaval. Veo esa bachata feo. No, dile que es una pregunta. Pero feo. ¿Los tres premios fueron de este año? ¿Cómo se hicieron? ¿2021 y 2022? ¿2021 él ganó? ¿Para la premiación del 2021-2022? Sí. ¿Y para la del 2022-2023? No, no, no. No, ¿2022? No, no sé. Eso se hace por año. El año 2021, no dije que 2021-2022, no, no. El año 2021, como en el 22, no se hizo premio, se celebró ahora en el 23 lo que pasó durante el 21 y lo que pasó durante el 22. La mayoría de los premios del 21 fueron diferidos. O sea, se dejaron saber a través de Instagram, por ejemplo. Y otros sí se entregaron ahí esa noche. El problema es que él ganó bachatero el año 2021 y bachatero el año 2022. No. Y ganó como bachata. El 21 se lo robó a Joe Everas. No, no. No, no es que se lo robó. Mira. Claro, se lo robó. Bachata del año y bachatero del año en los correspondientes 2021 y 2022. Él ganó bachatero el año los dos años corridos y bachata del año. Sí. ¿Cuál es la bachata de él? Vamos a buscarla, Letica. Sí, sí, hay que buscarla. Camarón, una pregunta. Escúchame que te interrumpa, Crismi. ¿Estamos trabajando con esa cámara ya que sale ese perfil allá? ¿No? ¿La puede encender para...? ¡Uepa! ¿La puede encender? ¿Vas a hacer un...? Por favor, ponla. Por más. ¿Está buscando se le perdió? ¿Se le perdió? Oh, hay un clave. Oh, el cajero. Perdón, público no escucha. Queremos hacer que enfocar aquí. Aquí a... Porque vamos a hacer una entrega de una tatuilla. Mira qué lindo. Crismi va a presentarlo ahora. Estamos... Es que Letica está buscando. Ya estamos ready. Crismi, entregámele ese premio. Mira qué lindo, qué belleza. Desde la ciudad de Uruguay, Paraguay. Desde el centro del Caribe y el mundo y el Pacífico. Más allá de Francia. Más para acá de Inglaterra. Ahí está. Es todo suyo, Crismi. Con ustedes, Luis Miguel de la Marguerite. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ey, bien! ¡Qué es ese! ¡Qué es ese! ¿Por qué no le dieron el premio? Señor, señor. Claro que sí, ahí está. Se lo... Pero está prendido y no te escucha, ¿por qué? Yo arranqué la baila y le eché un poche de crítica. ¡Ay, Dios mío, señor! Señores, esto está fuerte. No, mira. Hay muchas personas que también han comentado en lo que Lirical busca otra información. Estaba buscando a ver exactamente quién fue, pero no... O sea, que con esa diferencia de premios... Muchos fans, pues, dicen... Eso le pusieron en las redes. Sí, soy tu fan, me gusta la música y todo. Pero creo que eso era del chaval. Y también otros dicen que lleva esos premios al chaval. Que le lleve esos premios al chaval. Que reconocer los errores es de grande. Pero, señores, otro que también se hizo hincapié de esta y fue que mandó y hizo una pregunta, como se le dice allá en dominicana, buscapié. Pero antes que nada, déjame decirte que si quieres escucharlo en vivo, baja el app de LPM Radio y activa la campanita, ¿verdad que sí, Lirical? Y nos busca en nuestros canales de YouTube, La Potencia Musical. Ah, no, espérate, LPM Radio. LPM Radio también, claro que sí. También, señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como LPM Radio. Claro que sí. La pregunta, buscapié, que también hizo Frank Reyes, dijo... Ustedes premian, él le hizo esta pregunta a Croarte, ¿ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia? Ay, 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 no, pero... ¿Ese fue que en Frank Reyes? Frank Reyes. Frank, hey, Frank. Cuidado, Frank. Frank, cuidado, Frank. Dice, ¿cómo le quitan el premio a ese pobre muchacho? Refiriéndose al chaval. Al chaval, comenta el bachatero, dice, usted es mi hermano, le dice a Elvis, usted es mi hermano, pero a quien debieron de reconocer fue al chaval, que a él le duele eso muchísimo y que también en otras ocasiones se lo hicieron a él, que le han rebatado algunos premios. ¿Cómo le quitan ese premio a ese pobre muchacho? ¿Ustedes premian por el trabajo que ha hecho el artista o por conveniencia propia? Quiero hablar y escuchar las opiniones de ustedes, porque aquí no solamente el culpable es Elvis. No. Mira, yo eso, eso se ha estado viendo no solo, no solo en la bachata, también anterior, ustedes han visto en los años, en los años anteriores, que ha, se han escuchado los artistas de el merengue urbano y también como los urbanos, como el dembow, el rap dominicano, el hip hop. Pero ellos también se han estado tomando eco, eco del mismo problema. Haciendo eco. Haciendo eco, porque por ejemplo, cuando pasaba de que Mosa la para, cuatro años consecutivos. Tres años. Tres años consecutivos. Ganando el soberano del pueblo. El soberano del pueblo, un hombre que no tiraba ni una canción, un hombre que no hacía nada. No, 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 no. No, no tiraba, si tiraba una canción era mal. Es que no. O la MVP tiraba un tema de discusión mejor que la canción que él tiraba. No sonaba, no hacía, tú no lo escuchabas haciendo conciertos ni nada de eso. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo es que se está ganando? Dice el soberano del pueblo. Yo te voy a tener que, no podemos comparar una con la otra, porque el soberano del pueblo lo elige el pueblo. El soberano del pueblo lo elige el pueblo. Más, la diferencia es que el bachatero lo elige el conglomerado que trabaja en Acroalte. El agente que está en Acroalte. Ajá. Esa es la diferencia, pero yo te dije, no, esa no es la mejor, no es la mejor ejemplo a tomar, porque no es el pueblo, es ahí que está el problema. ¿Y qué te dice a ti que ellos no están engañando en esos números también? ¿Quién? ¿Qué estás segura? No, no, pero que es más difícil, pero dejémoslo al punto. Tú ibas muy bien, tú ibas muy bien. ¿Ibas? Claro, ibas muy bien hasta que tocaste un premio que es el que se supone que elija el pueblo. Entonces, si tú me hubieras dicho, oye, perfecto, porque si me hubieras hablado de por ejemplo lo que pasó con el calsero del año, que se lo dieron a Chiquito, yo entiendo que Chiquito hizo un muy buen trabajo, hizo un buen trabajo, sobre todo con el que hicieron en vivo, el álbum que hicieron en vivo, eso está fenomenal. Sí, sí, realmente. Incluso todavía ahora mismo el tema que está matando la avenida es Si Quieres. Si Quieres, sí. Ese tema está matando la avenida. Si Quieres, se olvide que... No, 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 ese Gillo, ese Gillo. Ok, ese Gillo, preguntando. Yo te lo he hecho preguntar. ¡Qué huevo! Toda la vida, siempre contigo. Pues bien, entonces ahí yo te lo hubiera dado, pero cuando tú no hicieron un premio que lo da el pueblo, con el que da a Croalte, ahí no puedo debatírtelo. Entonces, iba muy bien. Iba muy bien. Lirical, pero es que te aseguro a ti que en realidad esos números, ellos están aceptando esos números. Sí, pero es que es más difícil. Vuelvo y te digo, vamos a comparar manzana con manzana. Las cosas como ahí, ahí, el pecho estaba ahí. Pero bueno, yo respeto tu opinión, no te preocupes. Ya, no hable más de eso, pero eso fue lo que él te dijo ahora mismo. No, no, que respeto tu opinión. No, tú dices que no hable más. Adelante. Ok, no, no, mentira. Tú sabes que hay un problema, Lirical, también. ¿Qué pasa? Que muchos artistas dominicanos no invierten en su propia carrera. En México, cualquier persona que grabe un comercial de televisión o de radio, ¿tiene un relacionista público? Quizás Elvis Martínez, no estoy seguro de lo que estoy hablando, me lo estoy inventando. Tiene un relacionista público que le maneja el Instagram, lo mete en una entrevista aquí, lo mete allí y se ve como la presencia de Elvis en los medios, ¿me entiendes? En los que es redes sociales y en los que es, qué sé yo, en muchísimos eventos que hacen, ¿no? Aunque no tenga un tema pegado, pero se está viendo. Y quizás la programación tomó en cuenta eso y por eso lo premian. Hay bachateros que no pegan un tema en un año y tú no sabes de ello, pero de ninguna manera. ¿Te entiendes? Entonces, los que tienen un relacionista público y se manejan de manera profesional, siempre tienen algo para que el público los vea. Y quizás pudo haber pasado eso. ¿Qué es lo que tú me dices? Tú tienes razón, tú tienes razón. Es real. No, ¿por qué le digo? Esto es real. Ey, el pastor. Estamos en radio, esto es real. Oh, oh, oh. Esto es real, esto es una realidad. Claro. Esto es la realidad. ¿Es el pastor del mambo? ¿Por qué le digas? Miri, Barry, tiene un beso, hay un chuleo. Sí, tiene un beso, sí. Está en realidad. Él estaba bien. Él estaba bien. Señoras y señores, por poco yo salto, yo dije, ya. Le dio una bala. Te puso loco el hombre. Yo pensé que le iba a poner el aire. Yo lo que, tú tienes razón, pero si estuvieras hablando de otros artistas, no de estos dos. ¿Cuáles dos? Elvis Martínez y El Chaval. Porque estamos hablando de que cuando el pueblo grita, de que cuando el pueblo habla de la manera que ha hablado, señor, incluyendo el 2021 y el 2022, es porque la gente estaba muy pendiente de que esa bachata se le dio con banda. Pero a nivel de imagen y proyección en las redes sociales, ¿quién está más fuerte? Lo que dicen, tú no quieres saber lo que están diciendo Adelvín Martínez. Sí, pero escúchame. Están diciendo que él compró ese premio. ¿Qué? Escúchame, pero escúchame lo que te estoy diciendo, mi amor. ¿Quién tiene más presencia? Es que es como tú vas a decir, mi amor, pero una canción, una canción, tiene que ver con el manejo de las redes sociales de un artista. Tesoro, tesoro, la política de Estados Unidos se está manejando por las redes. La política de Estados Unidos, no la bachata de la República Dominicana. Pero la política, oye, mi amor. Estamos hablando del trabajo de un artista. Estamos hablando del trabajo de un artista, mi amor. Después de Jesús, el más famoso en el mundo, el presidente de Estados Unidos, el que te ha dispuesto. ¿Y qué tú me estás hablando? Es Michael Jorland, Jesús y el presidente de este país. ¿Y qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Sabes que tú estás diciendo que lo va a decir? No, al revés, al revés. Jesús, Michael Jorland y la vaina, el presidente. Sí. Entonces no me diga a mí una cosa así. Es que fue muy obvio, madre. Está bien, es obvio. Pero tenemos que entender que si nos van a premiar por whatever, whatever you want. Por la mejor canción, es por la mejor canción. Pero ¿quién tiene más proyección en redes sociales? Vale, que lo ve todo el mundo. Pero que eso no tiene que ver. Tú no lo sabes, ni yo lo sé. Cuando viene a vengan a croarte, lo ven así. Es que él es primero. ¿Me entiendes? Lamentablemente, brother. Es que tú no tienes redes sociales porque no te dejan. Esos son problemas tuyos. ¡Oh! 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 No, yo no soy ignorante. Yo te estoy explicando. No bane la cabeza, mi rey. Yo te estoy suponiendo. Mi rey, déme un segundo. Sí, sí, sí. Dos. ¿Están premiando por la canción o por cuánto post sube la gente? Mirey, mirey. Oye, Frank Reyes, sal de ese cuerpo. Frank Reyes, sal de ese cuerpo. Mirey, eso no lo sabe ni acordarte mismo. No, no, te estoy diciendo que tú estás haciendo la misma pregunta que hizo Frank Reyes. Eso no lo sabe ni a lo bane. Yo no estoy haciendo la pregunta esta que está hablando de esa. Yo lo sé, mi amor. Papi, yo estoy hablando de proyección en redes sociales, no de prensa. ¿Qué proyección en redes sociales? ¡Es la mejor canción! ¿Cuál es lo más? El Chaval. El Chaval, entonces, ¿cuál es el premio? A lo mejor canción. Ok, pero escúchame algo. El Chaval, orgullo de redes sociales. Pero escúchame algo, pero escúchame algo. Dime. Escúchame algo. Dime. Ahí está una plataforma que se llama Spotify. Ajá. Tú grabas una canción en Spotify y la vete en Spotify. Polanco y los secuaces se va a llamar tu grupo típico. Sí. Tenemos Mambo is Coming, embalada. Ok. Los dos tiran el proyecto en la misma fecha, ¿verdad? Tú estás sonando mal en la calle, pero Mambo tiene dos millones de producciones en Spotify. Si nos vamos a lo digital, ¿a quién van a premiar? ¿A ti o a Mambo? Está bien, pero búscame las reproducciones. ¿Tú crees un número de eso? De las dos canciones. No, mi amor, pero yo estoy suponiendo. No, pero vamos a aclararte. A ver, vamos a aclararte. Permiso. Yo estoy sacando números y también suponiendo a tu convenio. Mi rey, yo no estoy defendiendo. Háblame, háblame de los soberanos. ¿A cuál número que ellos siguen? ¿Qué número que ellos siguen? Es que yo no puedo hablar de los soberanos porque yo no trabajo ahí ni sé de esa vaina porque ellos no saben cómo ellos manejan. Ok. Pues tú sabes cómo es que están manejando eso, tú no lo sabes. Lo que yo te voy a decir lo que está pasando con los soberanos, con ese comité ahí de personas que lo que tienen es que actualizarse. Y el premio está bien logrado. La mayoría de ellos lo que tienen es que actualizarse y dejarse de estar chapado a la antigua y ponerse a dejar los prejuicios y cuantas cosas ellos piensan antes de dar un premio y pónganse a trabajar porque ya no habemos estos estúpidos que vamos a estar aceptando que ustedes estén premiando a gente que no se lo merecen. Ok. Hay mucha gente con talento que trabaja el año completo para ustedes estar haciendo por carita limpia y eso es lo que está pasando, una mala administración. Apoyando lo que dice mi compañera Cris, lo que tenemos que hacer es que el doctor Nananina va a contactar a alguien que trabaja en Acroarte para que nos explique cómo funcionan las premiaciones. ¿Qué hace este micrófono prende? ¿El 8? El 8, sí. ¿Eve a hacer algo? ¿El 8 está en el programa? Sí, está en el programa, está en audio, está en todo. Está todo como va. Tú sabes, dame una cosa más, dale a ver, ve a ver. No, no, ahí no está. Jala el 7. Vamos a arreglar la consola en vivo. Esto es, esto es real. Oh, con teleridad, teleridad. Teleridad. Ay, pero vea, vamos a teler maratón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Oh, 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 oh. Para el clavo. Ah, pero vea acá. Oh, oh, oh. Pégate, pégate. Se re re vuelve Elvis Martínez. Ah, coge el 8, Máximo, coge el 8. Coge el 8, Máximo. Y después coge el 8. Este es la teleridad, sí, estamos en vivo. Coge el 8. Este es el 8. Este hombre cuando va a cantar. Está prendido, está prendido el 8. Coge el 8 y después coge este. Estúpido. Vamos a tener que llamar a otro teléfono. Dale. Porque te llegó en la teleridad. No. En la teleridad ya no funcionó. Trato el 7, Máximo, ahí. El 7. Máximo. De la forma que se eligen los ganadores en los premios, hacen cuatro reuniones al año. Perfecto. La primera reunión es para organizar los premios, la segunda reunión es para decir los artistas que ellos piensan, en la tercera reunión se hablan de los nominados y los posibles ganadores. Perfecto. Y al final en la cuarta reunión los viejos de Acro Alte eligen los ganadores. Ok. En los premios no se dan, depende el renglón. Si es la canción del año o el artista. Es la canción que más sonó ese año. Si es el artista del año es un congomerado de diferentes cosas. Perfecto. Una canción bien pegada, un concierto lleno, llegarle al público. Cuando tú hablas de las redes, tiene que ser más específico con este niño, él no tiene redes y las redes sí afectan porque en las redes tú puedes mostrar tu trabajo. Exacto. Si tú tienes una canción bien pegada y no le llegó a la gente por las redes, la gente lamentablemente, esa emisora de FM y esa cosa, la gente no escucha eso. No, no. La gente no escucha a nosotros, emisoras virtuales y la gente ve las redes. Si tú no muestras tu trabajo en las redes, aunque sea bueno, lamentablemente, hay mucha gente que no le llega y esos viejos atrasados de allá no saben de eso y se llevan de lo que lo dicen. Y esa gente tiene muchos problemas eligiendo ganadores. Pero claro. Y se ha demostrado, que no lo digo yo, no lo decimos nosotros, han dicho muchos artistas, que como en todos los premios, como en todo, no siempre gana el que debe ganar, muchas veces gana el que pagó. Claro. O Moby Martínez. ¿Te entiendes? Yes. ¿Por qué? Pero a ti no te consta que Luis Martínez pagó. Bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo con el premio de la bachata del año, yo no creo que sea fuera. Yo no creo que fuera, no estamos de acuerdo. Ni bachatero. Tú no puedes decir que pagó. Bachatero puede ser que sí. Aunque, no, nina, tú sabes que cuando un artista gana un soberano, el manager automáticamente le mete un 30% a la nómina por encima, por el premio. Vamos a preguntarse porque hoy tenemos un ganador de soberano en breve. Exacto, vamos a preguntarle. Señores, quiero, escúchame mi amor. Yo quiero, me dicen cuando me van a dar, estoy preparando. Está bien, no te preocupes, simplemente un comentario. Espera, por más, este vino como acelerado. La droga. Me gustó algo que es de reconocer los errores que fue Santana, de esto no es radio. Ariel Santana. Ariel Santana. A pesar de él ganar y tener su premio en la mano, aquí, él estuvo nominado junto al mañanero. El programa de radio, sí. ¿Y tú sabes qué él dijo en vivo? Ajá. Como que le daba vergüenza como ellos demuestran su mala elección de que no respetan trayectoria y le dieron a ellos el premio cuando el mañanero tiene trayectoria por mucho encima de ellos. Y eso habla muy bien de las personas. Mire, yo voy a terminar la discusión de la bachata del año, antes de entrar en ese punto. Y voy a ir a Spotify primero, darle los números de Spotify y luego le daré los números de YouTube. Gracias. Cuando usted entra a Spotify, le salen las primeras cuatro o cinco canciones más sonadas de ese artista. Ok. Ok. Yo entro a Spotify de Elvin Martínez y me dice, oigan bien, voy a decirle, los monthly listeners, las personas que lo escuchan mensual, son 656.186 personas que escuchan a Elvin Martínez. Ahora le voy a decir cuántas escuchan al chaval. Un millón ciento cincuenta y cinco mil... ¡El mejor! Por favor. Por favor. Un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientas veinticinco. Las cinco bachatas que suenan más de Elvin Martínez, bailando con él. Veterana, que es desde la que está sonando el álbum nuevo que es junto a Prince Royce. Ok. Tú sabes bien, así te amo y el profesor. Entre las cinco que más suena, no está la bachata mi muchachita. Perfecto. Veterana, que es del álbum, que junto a Prince Royce tiene seis millones seiscientos noventa y cuatro mil quinientas y dos reproducciones. Perfecto. El chaval, si está, dile a él, con siete millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y ocho sonadas. Perfecto. Me voy ahora, por favor, Máximo. Me voy ahora a YouTube. Vamos a YouTube. Mi muchachita, el video oficial, tiene uno punto seis millones de views. Perfecto. En cinco meses. Bien. Cinco meses, o sea que estamos hablando que el video salió a mitad de año prácticamente. Estamos en marzo, salió como en, pongámoslo octubre o noviembre, más o menos, ¿verdad? Más de mitad de año. El chaval, el video, tiene un año, pero tiene treinta y tres millones de views. Qué maldita vergüenza. Y el audio de la bachata, tiene diecinueve millones de views. Ahora bien, miren, porque me gusta mirar las cosas. La bachata del chaval, tiene tres años. O sea que quizás, eso fue una de las razones por las que el pasar y no haberse grabado durante el dos mil veintidós, decidieron ir y darle el premio. Hay que buscar, ojo, cómo eligen la bachata del año. Si tiene que salir dentro de ese año o si tiene que salir durante ese año. La bachata del año, sí. ¿Me entiendes? Por eso es que estoy buscando, a ver, ojo, no tengo nada, nada en contra de Elvis. Soy un fanático de Elvis Martínez. Claro. Los dominicanos somos fanáticos de todos los bachateos. De todos los bachateos. That's right. Todo. Así, pídeme perdón. No, perdón. Un segundito más. Pídeme perdón. Vamos a terminar con el dato. Y de mi muchachita, en cinco meses, el audio solo, porque dije los dos números de la canción de Chaval, tiene nada más veintiséis mil producciones. Algo que sí dijo Filetón, y es sobre los relacionadores públicos. Relacionistas públicos. Es una realidad, una realidad que, con esto cierro, es una realidad que tenemos que revisar a nuestros cronistas, a nuestros programadores de radio de la República Dominicana. El merengue más sonado, no tengo nada en contra de que sea un boricuio y un dominicano que lo hayan hecho. Me alegra que nuestro merengue tenga un renacer, más yo quiero que apoyen más a todos los merengueros. Tuvimos una manada muy buena de salseros, tenemos muy buenos salseros, más seguimos escuchando en las emisoras de la República Dominicana los mismos éxitos de todos los tiempos. Y se están muriendo los salseros grandes. Se están muriendo. Y un género que no es apoyado, como dijo Arcángel en la última entrevista que vi, que le hizo Juan Esteban del Mañanero. Si tú no apoyas el relevo, y él no quiso decirlo, él no quiso decir el género per se. Pero dijo, como ha pasado en otros géneros, que si no apoyan el relevo, muere. Hoy perdimos a Blas Durán, hemos perdido un gran bachatero de la primera camada, de los primeros que le dieron el doble sentido a la bachata para que se escuchara. Y ahora mismo, una de las bachatas que se están posicionando es la de Manuel Turizo, que se llama la bachata, ya posicionada. Pero ahora sale Camilo junto a Camila, cantando, la muchacha de Habana, Camila Cariel, no se me olvida el apellido. Y hacen una bachata y también está sonando muy bien. Si no es relacionista público, si no tienen gente que mueva a la música y nuestros propios programadores, la gente que está supuesta a conocer el arte que nosotros hacemos, no lo cuida. Estamos feos.